Hola Silvia, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre la policía, un cuerpo del Estado que no nos aclaramos si suscita más miedo o seguridad. Vamos a ver qué opina la gente. ¿Crees que podríamos vivir sin cuerpos policiales? ¿Que hay otra forma de organizar nuestra seguridad? No, creo que no. No, yo creo que es muy importante la labor que realizar y es un trabajo muy comprometido por su parte. Utópicamente te diría que sí, pero siendo prácticos pienso que no. Realmente porque la sociedad creo que no está preparada para vivir en anarquía. No, creo que no podríamos vivir sin policía. De hecho son como nuestros ángeles de la guarda. Tendría que haber algún cuerpo que defienda a las personas y tal y cual y hagan cumplirse las leyes, pero creo que se puede hacer de otra forma. ¿Y crees que la policía tiene un sesgo racial a la hora de actuar? Yo creo que sí. ¿Habrá algún sector de la policía que sí y otro que no? Pues sí, bastante. En el metro, por ejemplo, me paran a mí. Y yo digo, ¿pero por qué? Si hay también miles de personas y yo estoy ahí, ¿sabes? ¿Será porque soy negra? En España no lo sé, pero en otros países sé que sí. Si ven el color de tu piel y ven que llevas algún tipo de vestimenta que pueda relacionarse con bandas, con lo que sea, con estereotipos racistas, pues te van a parar obviamente. Me han parado varias veces, literal, a lo mejor por llevar capucha, por llevar una bandana, por llevar... Y encima yo con los maricón que voy, da igual. Si trabajas de policía tienes que ponerte empático con todas las personas, todos los seres humanos, no importa dónde seas, ¿no? Si uno fuese extrema izquierda y diez extrema derecha, ¿dónde situarías la ideología predominante de la policía? No lo sé. Hombre, yo diría que tiende un poco más a la derecha. Puff, le pondría un diez a la derecha, pero un ocho perfectamente sí, la colocaría allí. Sería más bien un seis, siete. En la extrema derecha. Por supuesto. Está en el centro. No hay ni extrema derecha ni extrema izquierda. Ocho y medio, nueve. Un diez, no, porque me funan, pero por ahí sí, sí. ¿Y consideras que actúan de igual manera en las manifestaciones de izquierda y en las de extrema derecha? Bueno, yo es que solamente voy a las de izquierdas. Las de izquierdas nos daban palos, porque nos daban. Yo ya tengo una edad y me han dado palos y nos daban. Y en las de derechas, pues como que eran más benevolentes, creo que la policía tiene un código muy protocolizado, también obedecen órdenes superiores. Yo creo que la ley es la misma, solo que también hay que ir a manifestaciones y ver cómo hacen unas cosas y cómo hacen otras otras. Unas queman contenedores, en otras no, en otras tiran piedras a la policía, en el otro no. Eso que en las de extrema derecha la policía va y está ahí y no hacen nada, pero en las de extrema izquierda sí que van y sí que dan caña, pero también porque hay mucha gente que va de extrema derecha a reventar esas manifestaciones. La policía yo creo que siempre tiene que actuar igual, debe actuar igual y creo que así lo hace. ¿Sobre las cloacas del Estado, qué opina? ¿Considera que debería salir toda la información sobre lo que hace la policía? Sí, claro. Tendría que haber total transparencia. Totalmente, la policía, cualquier político. Cualquier cosa que se haga del sistema debería ser totalmente transparente. No todos tenemos que tener ese acceso a esa información por propia seguridad jurídica, por alertas terroristas, no, no tenemos que tener esa información. No entiendo muy bien esa necesidad de encubrir los hechos internos cuando deberían estar mucho más perseguidos también. Si eso sale a la luz hubiese un caos increíble en el mundo que no se podría como que vivir, ¿sabes? Bueno, chicas, pues tras una larga tarde de investigación en la que hemos parado a mucha gente y la policía no nos ha parado a nosotros, llegamos a la conclusión de que es un tema bastante controvertido. Así que sacad vuestras propias conclusiones. Nos vemos la semanita que viene. Chao. 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 Gracias.